Y tenemos, como lo habíamos anunciado, siempre es un lujo y es una persona que respetamos y queremos mucho. Tenemos hoy... ¿A quién tenemos, Susana? Contanos. Tenemos a Néstor Espósito. Siempre... A ser reporteado por nosotros. Reporteado por nosotros que no somos periodistas, así que le pedimos disculpas. Y atrevo a decir reporteados. El día que tengamos un divorcio nos va a patrocinar Néstor. Claro, exactamente. Bueno, Néstor, la verdad que te llamamos porque, viste, esta semana se ha sucedido, o en estos días, hace dos días, no sé, algunas cositas. Una es hoy el llamado indagatoria de Stornelli, de Miriam Lewin, ¿no? Y la otra es la... Susana, me que te escucho muy mal, Susana. A ver, no sé, estoy sin el... A ver... Que uno se llama la indagatoria de Miriam Lewin, con parte de Stornelli. ¿Me escuchás? Bueno, estamos teniendo... A ver si me escuchás mejor a mí, Néstor. Ahí te estoy escuchando un poquito mejor. Bueno, la idea era hablar un poco, bueno, hoy nos tomamos conocimiento de la promoción de la acción penal por parte del fiscal procesado Stornelli, también llamado por algunos Stornelli, contra la defensora del público, Miriam Lewin, por el lanzamiento de un sitio que no es obligatorio, un sitio web que no es, nadie está, que no tiene facultades sancionatorias, que no es censura, no es nada, que va a tener por finalidad hacer una especie de chequeo de la información. Y esto ha sido considerado por algunos como merecedor de persecución penal. ¿Nos contás un poquito, Néstor? Mirá, hay un emprendimiento... Chequeado.com No sé si lo conocen, seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de él. Si, chequeado.com hace básicamente algo muy similar a lo que se está proponiendo, no digo que es este emprendimiento de la defensoria del público. Chequeado lo que hace es ante una noticia, una afirmación de un personaje político, de una afirmación sobre un dato estadístico, si que es cierto o no, y luego decir si esto es cierto o no es tonerto. Ahí se le ocurriría decir que chequeado.com atenta contra la libertad de expresión. Bueno, sin embargo, hay un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que considera que la creación dentro de un organismo contemplado en la ley de medios audiovisuales, en este caso la Defensoría del Público, atenta contra la libertad de expresión. Esto genera el seguimiento de este criterio, una categoría especial de ciudadanos, entre los cuales yo me siento incluido, que tiene que ver con los que tenemos acceso o trabajamos en los medios de comunicación. Si esto se consolida tal como está, pues estaremos habilitados para mentir libre e impunemente. Podremos decir cualquier cosa, de hecho ya pasa algo de esto, pero lo que hay es un bill de indemnidad para que cualquiera de nosotros pueda decir cualquier cosa. Imagínate que yo salí de mañana a decir públicamente por un medio de comunicación que tomar acaroína con agua mineral cura el COVID. Y alguien supone que esto es cierto, porque lo dije yo y porque cité como fuente a la Universidad de Connecticut, a Massachusetts, ¿quién va a ir a chequear si está cierto? Entonces alguien toma acaroína con soda y se muere. Pero nadie puede salir a decir que lo que yo dije es una mentira o que es falso porque eso atentaría contra la libertad de expresión. Parece una locura. Acá hay otra discusión que es si el Estado tiene que ocuparse de desmentir las noticias falsas o no. Esta es otra discusión, pero no es una discusión judicial. Es una discusión política, filosófica si querés, pero no una discusión judicial. Esto que está pasando me parece que exceden largamente los límites. Insisto, chequeado hace exactamente lo mismo y a nadie se le ocurriría decir que Laura Sommer, la titular de chequeado, está atentando contra la libertad de expresión. Bueno, claramente esa estrategia de la persecución penal de todo, ¿no? Y como decía Néstor, esta búsqueda de un bill de indemnidad, la actividad del periodismo, digamos, si un periodista proporciona información falsa, hay que privilegiar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Si yo me equivoco en mi trabajo, me hacen un juicio de mala praxis y el Tribunal de Disciplina me sanciona. Puedo perder la matrícula, los periodistas, ni siquiera entre sus propios pares, ni siquiera entre sus propios pares tienen un Tribunal de Disciplina, lo cual en alguna medida hasta parece razonable, porque sabemos quiénes integrarían un Tribunal de Disciplina de los periodistas. Esos mismos que se agremian, esos mismos que forman esas organizaciones que después salen a bancarlos a ellos mismos. Digo, ¿no? Este hombre que está procesado en Dolores. Santoro. Ay, no sé, me fue el... Santoro. Santoro. Dice, lo banca Fopea. Sí, pero me parece que él es presidente o algo de Fopea, ¿no? Cuando salen a decirte, lo banca Fopea, DEPA, hacen todas esas organizaciones para bancarlos a ellos mismos. Ya nos imaginamos qué puede llegar a pasar si se hace una colegiación de los periodistas y se terminan haciendo un Tribunal de Disciplina, ¿no? La verdad que es peligroso. Pero bueno, pero debería haber una colegiación, ¿eh? Debería haber una colegiatura de la actividad. Debería haberla. Un médico actúa mal y tiene un tribunal que lo juzga, además de las responsabilidades judiciales que esto le implica, un escribano o un arquitecto. Todas las profesiones liberales, como se las llama, tienen un Tribunal de Ética que juzga sus acciones. Y nosotros no. También es cierto que cualquiera se arroga el título de periodista. Entonces está, de alguna manera, desvirtuada la profesión. Yo no quiero hacer... Uy, se congeló. Lo único que digo es que en nombre de la libertad de prensa hemos cometido los peores atropellos a las libertades individuales que se puedan imaginar. La fake news no es un invento de la sociedad. La fake news es un invento, básicamente, de quienes echan a circular como la moneda falsa para que todos los demás se hagan carne de ella. Y aquí hemos visto, hemos tenido, a lo largo de la historia, centenares de noticias falsas en las cuales hemos creído casi críticamente. Desde que Moreno murió en alta mar, había comido algo que le cayó mal, en adelante, tiene una segunda mirada y probablemente tenga algo de escondido de mentira. Entonces, me parece que dejar el ejercicio de la verdad solamente en manos de la responsabilidad de cada uno sin que haya ninguna mirada sobre esto es mucho más peligroso que esta defensa acérrima que parece ser el fiscal Carlos Stornelli respecto a la libertad de prensa. A mí no me gustó nada el dictamen, nada de nada. Además, habla de censura y el odio no tiene poder como para censurar, no tiene poder como para retrotraer el tiempo y que si vos dijiste una mentira te hagan callar la boca y te sancionen. No tiene esa capacidad. Claramente no la tiene. No tiene poder de policía. Claro. Ahora, a eso debemos agregarle que el odio todavía no se constituyó, es decir, realmente no, 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 eso en primera instancia. Y después que realmente, como bien lo decís vos, el dictamen es terrible, habla de amenaza a las libertades individuales, a la libertad de expresión, y que nos quieren imponer una cuarentena mental. Habla de que se volvió la mazorca. Realmente es increíble lo que hizo este hombre. En dos minutos abrió la causa, dijo que es pasible la investigación y la citó a indagatoria sin haber producido una sola prueba. Bueno, paremos un poquito de ahí, porque él lo que hizo fue proponer la indagatoria, por lo cual todavía no hay una situación de indagatoria. Sí, el odio de Capuchetti, hermano de Capuchetti. Tal cual. Pero hay un tema que me parece que es más preocupante todavía, y es el pedido de una medida cautelar como para impedir que no dio toque nada que tenga que ver con una noticia falsa. Con lo cual, de alguna manera nos desprotege frente a la información falsa. Cualquiera puede decir cualquier cosa, y después, si esto considero que me perjudica, deberé hacer una acción penal. Vamos a suponer que alguien dice que yo desayuno todos los días, bebés de seis meses, fritos con salsa de tomates. Entonces yo digo, no, esto es una mentira, me están calumniando, porque además eso sería un delito. No tengo a nadie que me proteja, salvo yo ir a un juzgado y hacer una denuncia y esperar que después de tres, cuatro, o en caso civil, muchos más años, tenga un recercimiento, que además es económico, pero el daño hecho en todo esto no tiene parangón. Mirá lo que pasó con Aníbal Fernández. ¿Cuántos años después nos hemos venido a entender que él no era la morsa? Y esto le costó probablemente la carrera política. Aníbal Fernández pudo haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo una fake news que no fue aclarada a tiempo, sino muchos años después, le costó la carrera política. ¿Cómo se paga eso? ¿Esto es libertad de expresión? Bueno, está bien, es una discusión que deberemos dar. Néstor, te habla Ignacio Sotillo, es un gusto hablar contigo. Hola, Ignacio. Yo soy menos periodista profesional, menos periodista profesional de todos los que estamos acá. Mi inteligencia me dio para abogado nomás, y ahí me quedé. Dos preguntas. La primera. No, 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 no me dio para más, para abogado nomás. Primero una pregunta por una experiencia que en algún momento leí de España, que no sé si sigue existiendo. En España, en la época del franquismo, se exigía que para alcanzar la profesión de periodista había que tener título de periodista. Es decir, tener estudios de periodista con un título otorgado. Eso es bueno, es malo, porque he recibido distintas opiniones al respecto. ¿No? Alguien dice, bueno, pero si es obligatorio, entonces... Sí, sí, te escucho. Aquí históricamente eso no existió y de hecho no existe en la actualidad. Hace muchos años se vía un estatuto que establecía que después de dos años, como colaborador o de 24 colaboraciones publicadas a lo largo de dos años, automáticamente estabas incorporado al régimen en blanco, por ejemplo, de alguna manera, de un medio y se te daba el estatus de periodista. El Ministerio de Trabajo daba un carnet, un carnet en rojo, yo lo tengo, de periodista profesional, pero eso no significaba nada, porque en definitiva Natalio Botana no tenía título de periodista. Y Rodolfo Walsh tampoco. Entonces, no era... Había una cuestión ahí que se podía discutir de otros términos. Yo creo que sí que es necesario una formación, una formación integral del periodista, pero lo cierto es que vos podés tener la mejor formación, salir de la universidad con la mejor formación, y pasa como con un médico, entonces, es la mejor formación. Pero si cuando vas a la mesa de operaciones, te tiembra el pulso y matás a un paciente, no hay mucho más para discutir. Entonces, en la cancha se ven los pingos, y me parece que en esta cancha, los pingos que se están viendo están... A ver, casi que el objetivo es operar mal al paciente. De hecho, estamos mucho más expuestos a operaciones nosotros que los propios médicos. Tal cual. Y la segunda pregunta era, ¿qué opinión te merece lo que está pasando? También la denuncia de los hombres de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, respecto de Navarro, de Misraje, de Jalad. Ese es otro cachetazo feroz a la libertad de prensa. Y es contradictorio, ¿no? Por un lado, preconizar el tema de la libertad absoluta de prensa. El propio fiscal de Tornelli dice, yo he sido víctima de mentiras, injurias y demás, pero siempre defendí la libertad de expresión, aún cuando me perjudicó. Y por el otro lado, hay tres periodistas que han hecho una investigación espectacular. Bueno. Néstor se quedó congelado. Estaba hablando de que, por otro lado, había periodistas que hicieron una investigación espectacular y son censurados. Mientras lo esperamos, a ver si lo recuperamos. Susana, Ignacio, ¿vos te animás a contar un poquito de qué se trata esa denuncia? Aparentemente, la denuncia es por los que es público, por los que se informan. ¿No hay cual? Ahí está, está el libro Néstor. Ahí lo tenemos a Néstor. Lo hemos recuperado. Hemos perdido unos segundos, querido Néstor. Estabas contando sobre la denuncia contra Navarro y la gente del destape. Usted decía básicamente que me parecía que descontradictorio porque, por un lado, el fiscal Carlos Sostrano le dice yo he sido víctima de esas mentiras, de esas injurias, pero igual defiendo la libertad irrestricta de la prensa. Y, por otro lado, a los colegas que hicieron esa investigación se están haciendo en la causa penal. Yo planteaba esto como hipótesis. Si yo tuviera una información que hiciera caer un gobierno, ¿la daría o no la daría? Por supuesto que la daría. Porque yo soy el que cuenta lo que hicieron otros. En todo caso, el gobierno no cuenta porque yo se lo haya contado a la gente, sino cae por lo que el propio gobierno hizo. Entonces, o aceptamos todo o restringimos todo. Pero no se puede tener una doble vara que, por otra parte, ha sido una característica en este tipo de cuestiones. Está. Y a eso sumémosle que el que hizo la denuncia, entre uno de los que hizo la denuncia, es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del diputado, que es Waldo Wall, ¿no? Sí. O sea, que si alguno de los periodistas que son denunciados quisieran recurrir al Congreso, tendrían que recurrir a Waldo Wall. Es insólito. Ahí hay una... Ahí, más allá de una contradicción, ahí lo que hay es este... Es un... Un aduble moral. Porque ahí lo que van a correr es con el tema de que se violó información de inteligencia. Pero bueno, la información de inteligencia estuvo en un momento accesible para todas las partes de una causa judicial. En tal caso, lo que debería investigar la propia justicia es quién filtró esa información. Y no se lo puede preguntar a los periodistas porque tenemos el amparo constitucional de no revelar la fuente. Ahora, ¿cómo me van a culpar a mí? Me van a hacer una causa penal a mí porque obtuve una información y la conté. Eso es perseguir directamente la actividad de... Eso es perseguir directamente la libertad de expresión. La actividad de un periodista. Es una locura. Esto es realmente una locura. Espero que esto no prospere. Espero que no prospere. Algunos dicen... Algunos... Perdón, sí, Ignacio, disculpame. No, brevemente, hablando de diputados. Por otro lado, junto con el cambio, un diputado pide que se le asiste a ley muy ganada de explicaciones sobre el no dio, por ejemplo. Es decir, denuncia penal por un lado, situación de diputado por el otro. Mirá, mirá. Mirá, Ignacio, eso no me parece mal. Que un funcionario... No, no, no. Digo la contradicción, me refiero, ¿no? No, está bien. Pero que un funcionario público, cualquiera sea, vaya al Congreso a dar explicaciones sobre su actividad, me parece muy saludable. Bueno, la verdad que no hace sentido que vaya que dé explicaciones sobre qué es lo que hace y todo lo que no hace. Ahora, la causa penal me parece que es una exageración, una sobreactuación. Si hoy mirás la página de los sorteos de la Cámara Federal, hay siete u ocho denuncias de funcionarios de Juntos por el Cambio contra los funcionarios del actual gobierno. Parece que no es casual. No se puede leer como una cuestión aislada. Parece que aquí hay... A ver si hay vino. ¿Algunas de Zubik? ¿Algunas de Zubik? Pues es que no vi de Zubik. Hoy no vi de Zubik. Están de vacaciones, entonces. ¿Por qué? Me parece que tiene una app en el teléfono. Está denunciado Pietra Gala, está denunciado Fede Rodríguez. ¿Qué está denunciado de Zubik? Sí, hay un... Son seis... En media docena seguro. Ahora, algunos dicen que esta denuncia que iniciaron tiene como objetivo pedir la anulación o por lo menos boicotear la denuncia en la causa de los espionajes, espionaje, ¿no? Que no es tan... La causa del espionaje tiene... La causa del espionaje tiene... Tiene algunos errores procesales importantes, ¿eh? También me gustaría no tener que decir esto porque la cantidad de información que hay ahí es descomunal. Pero tiene una cantidad de... de costados atacables importantes. Es lamentable, pero es así. Es todo un dato, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, Néstor, sabemos que ahora entras en el noticiero de la televisión pública, así que te vamos a dejar libre para que puedas estar ahí y de paso te vemos porque mientras hacemos el programa te vemos. Vale, estoy en los pasillos de la televisión pública, estoy entrando al estudio... Dicen que tenés que ir a maquillaje, supongo, no sé, tenés que ir a hacer cosas y son las 7.53. Te agradecemos muchísimo, siempre tuve a predisposición para hablar con nosotros y en algún momento te vamos a llamar cuando quieras y puedas por lo que estás diciendo de la causa de espionaje, pero cuando quieras y puedas. Dale, como no, como no, con mucho gusto. Un abrazo grande, siempre son nuestros saludos con ustedes. Muy agradecidos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande, Néstor. Un abrazo grande, un abrazo grande, un abrazo grande, un abrazo grande, un abrazo grande,